Sí, bueno, yo creo, yo soy una persona bastante espiritual. No soy una persona mística, no soy una persona que tiene creencia, digamos, en espíritus, en almas. Yo soy una persona que cree mucho en lo que ve y no cree en lo que no ve. Sin embargo, debo de reconocer que soy una persona que sí cree en esas cosas metafísicas como el aura, por ejemplo. Pensamos que nosotros, de repente, somos solamente seres de carne y hueso, pero no, tenemos espíritu. El espíritu es muy importante, el espíritu es lo que te hace ser como persona, es lo que te enaltece, es lo que te ubica en el universo. El alma es algo que realmente uno puede tomar como su esencia. El alma es transparente, el alma es todo. El alma te define, el alma te acentúa, el alma te centra, te concreta, también te ordena. A veces te manipula, a veces desdice las cosas que tú eres o lo que tú haces. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas actuamos motivadas o inspiradas por algo. Por ejemplo, la avaricia, muchas veces está de más decirlo, muchas personas sentimos la necesidad, no sé, de conseguir algo. Entonces, la fuerza para conseguir algo nos impulsa a cometer de repente un delito, robamos. El hecho de que tú robes no quiere decir que tú seas un ladrón, no quiere decir que tú seas un ratero, actuaste motivado, impulsado por algo. Pero si tú eres una persona de alma buena, te vas a arrepentir. Entonces, él era bueno, él es un alma buena. Lo que pasa es que se dejó llevar por la misión. Entonces, muchas veces hay elementos que traicionan nuestra alma, traicionan nuestro espíritu. El hecho de que tú hayas hecho una cosa mala alguna vez en tu vida o durante un tiempo de tu vida, no quiere decir que lo hagas siempre. No. Eso está mal. Eso no es correcto. Las cosas que uno hace en la vida siempre son impulsadas o motivadas por otras cosas. Sin embargo, lo que cuenta en un ser humano es la esencia. En este caso, el alma, el aura, el espíritu, que es lo que te define como persona. Tengamos una alba buena, limpiamos nuestra aura, mantengámonos de una manera dócil frente a la vida. No le demos esa tonta lucha a la vida de revancha, de mediamisión, de salir de la pobreza, de nuestra miseria o de nuestra mediocridad a costa de todo. No. No es así. Las cosas caen por su propio peso. Eso estoy convencido de ello. El espíritu de una persona es lo que lo eleva, es lo que te ubica, es lo que te enaltece, es lo que realmente te realiza. Es lo que realmente te hace brillar. Es lo que te diferencia del resto de la gente. Entonces, tenemos que tener mucha ecuanimidad para darle el verdadero raciocinio y la verdadera importancia a lo que significa tener un aura, un alma, un espíritu, el bueno, en el tiempo que dure en nuestras vidas. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón.